¿Cómo trae Jane, eh? Yo te llamo a Tepetongo ¿Qué nombre se llama Tepetongo? Tepetongo Ahí donde el agua no está bombo No, Vicky no es México Es la playa ¿Quién está diciendo eso? Giovanni, voladito Giovanni, Giovanni ¿Qué no se comen esas cosillas? ¡Ay, jeje! ¡Vicky! ¡Sí, ahorita está un árbol con los mezquitantes ahí! Mira esas rojitas, son las que nos sirven Vamos a ver, aquí es, ya conoce, el gay de su abuelito Oh si es ese gay Es el rancho Mira como es ese gay Y aparece que voy llegando al ranch Así están reyes Toña, como esto, como vamos Dile al güey que se arregle el gay porque no podemos pasar Oh Dios, salto Mira pinche limón está encajado ahí Aquí está este, como se llama el de la oja maría Aquí está mi pulita Donka donde? donde es? DONKA! hola hola buenas tardes como esta? bien aqui viajando desde tan lejos para llegar no los podemos hallar ustedes buenas tardes no lo que le digo se nos salen porque es otra gente le digo que se quieren meter la camioneta por dentro o aqui no pues nomas un ratito nosotros ya nos vamos a ir si ven un ratito porque se conocen aqui la casa ay mamá vamos allá adentro como quiera aqui no se hace nada no? pero no pues para aqui ya no estorba vea la camioneta aqui la deje de mi herman ay bueno para allá donde esta Vicky? estamos esperandolo va yo esperandolo por aca ya bajaron de aquel lado donde esta Vicky? allá andan ven hija ven mami a saludar ven hija pasale saluda a tu tia hola como esta? abrazo ay dame un abrazo no hijo saluda hola hijo ay un cabalita ya es un burro es un burro es un burro y es un burro y es un burro buenas tardes no 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 pasale pasale ven saluda hijo hay esta Ahí está el nieto Es tu abuelito, hijo Es tu abuelita Es tu abuelito Mamá, hija Mamá, hija No, vamos a ver A que vas a saludar a tu abuelita Pásenle, pásenle Dice mi hermano ya los vi Sí, sí, nos conocí a él Ese pancholón ¿Está bien gordo? Sí Pásenle por aquí Ahí está mi mamá, me van a morgar Vicky Ven, hija, Vicky 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 Ven, hija Póngale el chamorro ¿Se parece como a Bruno? ¿Se parece como a Bruno? No, es un septic tank Un pozo para séptico No, es un septic No, es un septic Mira, hija No, es un septic No, es un septic Que tiene muchas ganas de conocerla Sí Saluda la señora Ay, esta muchachita Son mis sobrinas Mi cuñada Y él es mi hermano Y ella es mi hermano Y ella es su esposa de mi hermano Mucho gusto, señora Ella es mi hermano Y los niños Ellos también Y este es el hermano de ella Y ellos son de aquí de Guanajuato Bien grandes Bien grandes, miren Sí, mire Me pasen siempre adentro Porque aquí hace mucho sol Un saludo 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 No muerde Él es mi esposa Ah, mire Mucho gusto, ella Elizabeth Hola Mira, qué rica sombrita Está bien rica Sí Mucha calor Hace aquí Pasen de paquete Con mi madre ¿Desde cuándo, oigan? El día que llegamos Pasamos por aquí Como a las 10 de la noche No, nos dio miedo pasar ¿Qué pica? ¿Pisá, por eso? No, no, no pica Eso va a ser muy poco A ver si le sigue viendo Todo pica ¿Quién, dice? ¿Quién, dice? Un ratito ¿Quién, dice? ¿Quién, dice? Andan unos cerca Pero hace muy calado ¿Está caliente? ¿Está caliente ¿Crataba más en el pesito allá? Sí La sombrita, ¿Veda? Allá está, rico. Como un pajarito. Es pollita. Ve, hijo. Deja las cosas aquí, ve ya. A ver a los animales. Con cuidado, hija. Ahora ya van para allá. Que van a ver los animales, dice. Ya, déjale pasearme. Oh, ya le crecen a los que le gustan. Aquí está la de la Mayrani. Ah, ya sí, vamos a salir. Vamos. Vamos. ¡Híjole! ¡Ven! 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 Oh my god, I caught my boy in 4K. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Tu cama? ¿Dónde está el baño? Uno Uno ¿Tú? Yo quiero dos ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿Mamá? ¿Me sirvo tacos? No ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú quieres un taco? ¿Sí? ¡Andale! Dile a tu mami que te sirva sus dos tacos ¿Tú vas a fumar? ¿Me puedes subir a todo mamito? ¿Mamá, tú me puedes subir a todo? ¿Esto no es un taco de... para echar para... ¿Taco? ¿Eso vale la tortilla? ¿Eso le acaba a llamar? ¿Cómo está el niño Giovanni? ¿Anda ahí adentro, en la cocina? ¿Ah sí? ¿Eh? ¿Eso le va a llamar? ¿No es cierto? ¿Se encuentran el nombre? ¿Có? No, no. ¿Eso le va a llamar? ¿En la cocina? ¡Eso le va a llamar! ¿Tú no lo ha llamado? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira Ico Mira 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 Vicky No le tiene miedo Ya vemos que tu es muy hombre Ese duró mucho Mira Ahí va Ahí esta Solo para ti 1, 2, 3 Y Acaba de comer andale Y Acaba de comer andale Y Cabe mija Para quitarle al niño No, ya se le pasó Déjelos A mi ayudas A mi ayudas A mi ayudas Y Tomate la de coca Ay no la voy otra vez Ay no la voy otra vez Ya no hay tan chiquen Mira hasta abajo de tu silla Ay gallinón No te creas no te creas no hay No hay nada Hijo este chiquen Solo así se va a estar en la silla Yo no vas a tomar la coca Yo no vas a tomar la coca Oh Scary ¿Tenemos un marotones? No te mordes No te mordes No, no te mordes Muchas gracias Muchas gracias No te mordes No te mordes No, no te mordes 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 Ya hija ¿Ya acabaste? No Toma mija pronto Ya puede irnos Pregúntale a la señora A la muchacha de ella Miren 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 Acá están los señores también a ver Seban de nulo agregarle gallingos jajajaja Papá espero que haya visto a Julian en su cosa ese ataque de panico Ya saben lo que cuando lo hagan nojar apa ya saben lo que le echen echarle un pollo hacerle un pollo so es lo que lo hace llorar apa Esas están bien buenas. Sí, esas son las conozco. Entonces me decían. También dan otro sabor. ¿Verdad que sí? ¡Eh, cálmate! Chacarateca. Fue este, el que te pateó. Me quiere patear a mí y te pegó a ti. ¿Se cayó en nosotros? Sí, se me cayó. ¿No es esto? Paquito de chorizo, hijo. Dale, Guido, come, hijo. ¿A ti te gusta eso? ¿Te sirve un plato? ¿Sí se parece, oiga, a José? ¿Sí? Sí, sí se parece. ¿A ti se llama Armando? ¿Usted? Mi tío Pancho, mira cómo... Cuando estaba chiquito, él, esta chile le decía Pancho, lona él. Mi tío Pancho, mira cómo mi papá. ¿Eh? ¿Se tapa? Sí. En los gorditos, en los flaquitos. En los chaparritos. Y en la hay. ¿A ver que sí? En los chaparritos. Sí, en el chaparrito. ¿Te pongo un poquito de chorizo? ¡Coca! Por favor. No sé cuántos tengo, pero tiene como unos 30. Ella se parece a tu papá, hijo. Más que la isombrosa es mujer. a ver si la convences que se quede contigo como que se quiere ir a ver si la convences a ver si se queda refresco coca tienes que decir refresco no se parecen a nosotros a poder platicar y yo le digo que si quiere comer a ver si me le dan sola o no le dan si ella si no lo grabaste y así se lo enseño ya lo grabé nomás lo grabas y lo guardas ya cuando llegas allá le enseñas lo que tu grabaste mañana te van a llevar a la siembra no hay siembra el parcela la nipa acaba de comer eso acaba de comer eso acaba de comer eso ya acabaste si no quiero no quiero no quiero no quiero si sientes que te estiran las patas corre no no se va a quedar en la cama su papá le digo y lo que sientas que te estiran las patas que va a hacer no 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 lo va a espantar No es normal.